Seguimos esperándolo mucho por favor Seguimos esperando para el reto con el tubular que ya está aquí en la pista Se está desesperando, se está quedando dormido Listo, ya viene en camino Ya está casi presente, bueno Aquí está el competidor, nada los caballeros Propulsión a Dodge, a Dodge Batach Lentubular, ¿te avientas el reto si o no? Dice que no hay reto para Lentubular No se presentó el competidor de Lentubular Querían meter algo de contrabando pero no se pudo, ya digo Desafortunadamente no cumples con el cinturón de seguridad reglamentario para los arrancores Damas caballeros Este día son testigos de que el reto lanzado para Lentubular No se cumplió Aquí está Lentubular, aplauso por favor Para este competidor que sí cumple Como se presenta aquí esta carrera es mero trámite Vamos a hacer el arranco oficial El reto lanzado a Lentubular El reto lanzado a Lentubular Damas caballeros, continuamos con estos arranjones